Bienvenidos a Colombianos en la MLB, mi nombre es Diego Martínez, ex jugador de béisbol y mi propósito es ayudar a que más peloteros colombianos logren cumplir su sueño de llegar a las grandes ligas para ello tendré a un gran anfitrión, se trata del cartagenero Orlando Cabrera quinto pelotero colombiano en llegar a la Major League Baseball con participación en nueve equipos durante sus 15 años de carrera en el mejor béisbol del mundo campeón de la serie mundial en el 2004 con los medias robas de Boston ganador de dos guantes de oro y nombrado como jugador defensivo de la MLB en el 2008 además de ser el propietario de la academia de béisbol prospect Hola, ¿qué tal? Saludos cordial para todos ustedes, ¿cómo están? Saludos nuevamente en nuestro podcast El Camino Hacia las Grandes Ligas con nuestros anfitriones, los hermanos Holberg y Orlando Cabrera ¿Cómo están señores? ¿Cómo andan? Buenos días Diego, buenos días Holberg, ¿qué tal? Buenos días Gordi, buenos días Diego contento, contento, contento con la situación que están haciendo los muchachos ayer vi que Terán pichó bien ayer en el segundo juego y ganaron los Anaheim y para rematar después, para ponerle el cherry en la cima del heladito todos los bandidos nos rompen para ganar el juego en el Tini Once para que nosotros los gigantes ganáramos en el día de ayer a los Dodgers a los Dodgers, como dice Orlando tremendo juego, tremendo juego los muchachos están jugando bastante bien subimos al muchacho Bart estuvo aquí trabajando con nosotros por un mes ha tenido un poquito de yo lo vi un poquito inconsistente ayer cogiendo picheos tanto del abridor cueto y de casi todos los relevos muchas bolas se le estaban saliendo del guante ¿del guante? algo pasado sí, mucho, mucho increíble pero poco a poco va cogiendo confianza tremendo, tremendo juego anoche y lo mismo también Quintana también Quintana actuó bien la idea es que de ahora en adelante pues sigamos en esa misma línea de que todos estén con buen desempeño pero bueno vamos a comenzar a entrar en materia y hablar de nuestro tema de hoy y es precisamente un tema que yo lo considero crucial fundamental para la carrera de un pelotero y se trata de el aprendizaje del idioma inglés precisamente pues porque todo lo que esto implica entonces les pregunto a ustedes ¿por qué es tan importante que todos nuestros peloteros colombianos se preparen y aprendan el inglés desde jóvenes desde temprano? ¿Volver? bueno ya como ustedes pueden darse cuenta nosotros tenemos segundas carreras que tienen que ver con el béisbol pero te ayuda mucho te ayuda mucho poder dominar la lengua es muy importante sobre todo de que si aprendes inglés te puedes comunicar bien con puedes aprender bien las señas te puedes comunicar bien con tus compañeros de equipo puedes adaptar la forma de vida de acá de Estados Unidos las cosas se te van a hacer más fáciles vas a poder hacer tus transacciones económicas tú mismo sin necesidad de tener que que depender de otras personas y tantas cosas o sea segundas carreras como la que yo tengo ahora como como coach Orlando con su en su parte de empresario donde tiene que estar en constante comunicación con las organizaciones de acá de Estados Unidos es indispensable definitivamente saber el inglés y aprenderlo bien es indispensable sí poniendo un poquito más de lo que está diciendo Joque porque lo que dice es completamente cierto pero si nosotros nos vamos un poquito más profundo en esa situación de aprender inglés o aprender el idioma donde tú estés viviendo donde tú estés trabajando porque si ustedes se dan cuenta o sea yo estaba abriendo el programa ese un programa eso de 30 a 30 de Lance Armstrong el ciclista fue el mejor ciclista que había por mucho tiempo fue el mejor ciclista sí hasta que se dieron cuenta de que el tipo estaba doping y el tipo estaba en España hablaba español estaba en Italia hablaba italiano estaba en Francia hablaba francés o sea eso para un americano es algo increíble porque ellos nunca quieren aprender otro idioma y el tipo por querer ser mejor y querer estar en la cúspide él sabía que necesitaba aprender todos esos idiomas porque quería saber lo que estaba pasando y él era el mejor en ese momento a pesar de estar usando doping es lo mismo si tú lo relacionas con las cosas que están pasando aquí y siendo este tu trabajo y tú quieres llegar a la cúspide hermano tienes que aprender inglés si lo tienes es que estudias si lo tienes que hablar si lo tienes que lo tengas que hacer ahora yo sí he jugado con muchos jugadores yo he jugado con muchos jugadores que no tanto eran apáticos a querer aprender el idioma odiaban el idiota lo odiaban porque era como un chip que tenían un chip que tenían diciendo ay yo tengo que aprender ¿por qué yo tengo que aprender eso? ¿por qué yo? oye si se van a encontrar con gente que es así pero ustedes no pueden hacer de esa manera entre más rápido aprendan el idioma más rápido van a poder aprender de la vida americana de cómo se juega de la comunicación mira una de las cosas más importantes como lo estaba diciendo Jorge no tanto en el juego pero en la vida en la comunicación en todas las relaciones que tú vayas a tener relación con tu esposa tu relación con tu novia tu relación con tus amigos esa comunicación tiene que ser perfecta para tu poder tener esas relaciones muy buenas y si tú no hablas el idioma no vas a poder tener esa clase de conexión con esas personas entonces tienes que aprenderlo porque te va a enseñar muchísimo otra cosa añadiendo Diego si tú hablas inglés te puedes mover también más rápido que otros jugadores que a lo mejor ellos están esperando sobre todo pitchers nosotros tenemos tenido muchos problemas nosotros tenemos un par de pitchers que si la comunicación fuera mejor si ellos hablaran inglés mejor lo captaran pudieran captar la seña no tuvieran tanto problema con la cuestión de la comunicación con los catchers ellos estuvieran en grandes ligas y no están no han jugado no han podido porque no han tenido la capacidad para poder comunicarse dentro del terreno de juego como es y para poder captar bien las ideas y las señas que se le dan como lo dijimos anteriormente es indispensable y ustedes acaban de decir la verdad y yo creo que esa es una de las palabras claves para poder entonces describir este tema el tema del idioma inglés indispensable indispensable desde todo punto de vista porque primero que todo lo acaban de decir tiene que ser primordial la comunicación con tus peloteros con tus compañeros de equipo la comunicación con tus coaches entonces si tú eres capaz de entender de captar cuáles son las jugadas que hay que hacer cuáles son todo lo que tiene que ver en el juego Holbe ya acabó de mostrar un ejemplo claro hay peloteros que por el simple hecho de no poder comunicarse o de no poder todavía demostrar que son capaces de retener o de entender las jugadas dentro del equipo no han sido de grandes ligas y el peloteros tienen todas las condiciones tienen todas las condiciones pero miren el pequeño detalle de cómo se convierte tan grande a mí no me interesa el inglés porque yo juego pelota yo pienso que el inglés ahora en donde hay oportunidades para aprenderlo desde ya es que uno no puede llegar no es que yo aprendo inglés con de grandes ligas eso no debe ser así tiene que ser desde ya desde los 16 años antes de firmar ya tienen la opción de hacerlo y además el otro punto que también tocó Holber y es eso las segundas carreras que es lo que viene después de la pelota y quiero también mencionar dos ejemplos que se me vienen a la mente muy rápido y es el ejemplo de Luis Sierra con los Medias Blancas de Chicago que tienen la oportunidad de ser coach está en el equipo grande de los Medias Blancas de Chicago ya por más de cinco años si no estoy mal y por qué fue una de las razones que a él lo cogieron para estar en el equipo de grandes ligas porque hablaba inglés porque hablaba inglés cierto Pipe Urueta el mismo Pipe Urueta ¿por qué está ahí donde está Pipe Urueta? porque hablaba inglés es decir que no solamente el hecho de que hables inglés te va a beneficiar para ser pelotero en grandes ligas sino que también si por X o Y tu carrera no llega hacia ese nivel está otra opción y eso lo está pasando ahora mismo también con Holber y con todos los otros coaches o scouts o en el caso de Orlando que está obviamente en comunicación con los con los gerentes generales con los directores de los equipos todo eso o sea hay que aprender el inglés hay que aprender el inglés entonces Diego Diego o sea y tú tocaste un tema muy interesante porque cuando tú estás hablando de Pipe y cuando tú estás hablando de Sierra no es solamente que tú hablas inglés o que tú lo entiendas el español exactamente que tú hablas los dos y no tanto que no tanto que tú puedes ser el traductor de los muchos jugadores latinos que tienen ellos ¿ya? porque tú quieres traducir exactamente no exactamente lo que están diciendo pero lo que se está sintiendo en ese momento que es lo que nosotros no aprender inglés nos pasa ¿ya? pues yo lo he visto en Gran Delilla cuando el pelotero es de que este man me habló así le dice ey él no te habló así él no te habló así yo tengo una anécdota en mis últimos años yo estaba en yo estaba en San Francisco y el panda ¿no es que se llama el panda? Pablo Pablo Sandoval Pablo Sandoval estábamos sentados en el club y una muchachita nueva periodista llegó y le preguntó le dijo en inglés por favor sería posible que tú me regalas un par de minutos papá papá el tipo le salió y le sáquese de aquí quítese de por aquí yo no había entrevista entonces yo lo llamé a partir yo le dije ven acá ¿qué pasa? ¿y qué? ¿ella qué? ¿te mentó la madre? ¿qué? dice no yo no había entrevista yo le dije sí pero darte cuenta cómo ella te habló y cómo tú respondiste ¿ya? esas son dos cosas completamente distintas tú entendiste lo que ella te dijo pero hermano aunque ella te lo está diciendo no fue la misma forma en que tú le respondiste a ella eso es algo que ustedes tienen que aprender y eso es lo que hace que las carreras de uno se alarguen mira que después que él firmó con Boston yo solo dije a la gente de Boston mira ese muchacho no va a pasar ahí un año él no va a pasar ahí porque él todavía no esa transición de cómo hablarle a la gente o cómo responder diferentes preguntas él de pronto el inglés no es tan bueno y por eso es que no le gusta dar esas entrevistas y se dieron puertas no duró un año en Boston porque ya no es un solo periodista son 20 son 30 que te van a preguntar todos los días la misma pregunta entonces tenés a confianza de tú poder de tú poder hacer esas entrevistas en inglés si te vas a equivocar como todo el mundo pero tú vas a ir aprendiendo poco a poco una de las cosas que me ayudó a mí muchísimo fue que cuando yo veía televisión yo no veía Univisión yo no veía Telemundo yo no veía nada de eso y eso es una de las cosas de los errores que muchos latinos cometen aquí que se ponen a ver televisión y piensan que si no entienden no van a ver televisión entonces no ven televisión en inglés sino en español y te estás atrasando cada vez que te pones a ver televisión en español aquí en Estados Unidos te estás atrasando para mí fue antes de yo venir a Estados Unidos yo cogí cursos de inglés en el Colombo americano en Cartagena dos, tres cursos pero fue muy importante cuando yo vine leyendo el periódico aprendí mucho los muchachos ahora no saben lo que es eso ahora todo el teléfono pero viendo televisión el oído le entra a uno por ahí le entra hasta que tú vas cogiendo las palabras todavía tengo el acento porque el acento nosotros nacimos en Colombia sí, eso lo vamos a tener siempre la primera lengua pero pero eso es lo bonito tú puedes comunicarte con con todas las personas cuando fui a Japón mi primer año sí una lengua diferente pero y me tocó tener traductor el segundo año yo prácticamente yo trataba de no usar mi traductor lo menos posible como dice Orlando donde tú estás tienes que sentirte cómodo y poder sentirte bien comunicándote y saber las cosas que te están qué es lo que está pasando alrededor tuyo sin necesidad de ayuda de nadie sino tú mismo como lo dijo mismo Orlando cuando tú dijiste lo de Lance Armstrong no solamente es para comunicar también para los mismos para poder hacer propaganda todo te van a poder tú vas a poder coger advertising en España porque tú él estaba hablando español en Francia porque hablaba francés en todos lados entonces no tenemos que cerrar y tratar de aprender lo más rápido como dice Orlando entre más rápido lo aprendan las cosas se les van a hacer más fácil bueno fíjense yo lo veía más que todo desde el punto de vista de la comunicación pero Holberg trajo un punto muy interesante y es de cómo afecta cómo afecta el crecimiento de un pelotero o escalar la carrera de un pelotero cuando no hay ese tipo de manejo no digamos que tiene que ser perfecto o sea no digamos que tiene que ser el bilingüe no pero que por lo menos tenga la capacidad de poder captar y entender les pregunto cómo ustedes ven esa yo no lo había visto desde ese punto de vista pero me llama mucho la atención y me gustaría que ustedes hablaran más sobre eso y si pronto Holberg y Orlando pueden hablar de su opinión sobre esa esa realidad si tú no dominas el idioma tu ascenso va a ser un poquito más más demorado cómo cómo es eso pero o sea es claro es claro y y y lo que estamos diciendo aquí no es por querer decir mira este es mejor que el otro o aquel es mejor que el otro esto es lo que los equipos han hecho si es ratio profile pero ellos lo hacen y todas las empresas lo hacen eso es algo que lo hacen con hombres con mujeres la edad de las personas cuando ellos están vendiendo algún producto todo eso se hace los equipos que han hecho tú por eso no ves muchos dominicanos cacher en grandes ligas porque ellos se han dado cuenta que el cacher dominicano se demora mucho para aprender el idioma que buscan el venezolano colombiano por eso que te das cuenta que hay muchos venezolanos cacher y puertorriqueños porque porque ellos aprenden el idioma más rápido más rápido es verdad y ellos se pueden comunicar con todos los piches de una vez o sea es cierto o sea no es no es que que eso pasa no es que lo hacen ellos lo buscan porque ellos se han dado cuenta hay estadísticas que lo muertan entonces si aprende el idioma te va a ser mejor jugador te va a ser un jugador más completo mira pregúntame a mí cuántas propagandas hizo Vladimir Guerrero en Montreal cuántas propagandas hizo Vladimir Guerrero en Anaheim oye mi Vladimir era por lo menos top 3 mejor pelotero que había en Grandelilla cuando jugó porque yo jugué con él y yo jugué con muchos jugadores bueno ese tipo mi hermano se montaba cualquier equipo en el hombro y eso es difícil encontrar un jugador así te jugaba buena defensa te corría la base y te hociaba nunca quiso aprender nunca quiso aprender igual que Bartolo Colón pero son casos extremos porque son tipos que su habilidad su habilidad trascendió el idioma por eso pero 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 a la misma vez eso que estoy diciendo o sea pero a la misma vez imagínate si él hubiera sido un jugador que hubiera tomado el idioma con más seriedad como bueno porque no te voy a poner ni como Albert Pujo porque Albert estudió aquí en Estados Unidos pero como un B3 Orlando Big Papi Big Papi el mismo Pedro el mismo Pedro Martínez Pedro Martínez Pedro tú te das cuenta esos dos Big Papi Pedro y Manny Lamide tú te das cuenta y oye Manny estudió aquí pero Manny toda la vida hablar de inglés pero le decía que no hablaba a que no lo molestaba pero yo le decía pero ustedes o sea yo no siempre me reía de los reporteros pero ustedes todavía van a creer eso si fue graduado de High School de Washington High de Washington High si si habla inglés perfecto si pero entonces la locura de él para no dar entrevistas para no dar entrevistas pero entonces es importante es importante que tú aprendes el idioma mira y porque tú tienes que aprender una de las cosas más increíbles es que los Estados Unidos tienen diferentes zonas y tú sabes estás viviendo en Maryland estás viviendo en Maryland ¿verdad? es diferente la gente es diferente uno cree que no pero son diferentes ¿ok? la gente del North East no son la misma del South no son la misma del Midwest no son la misma del West Coast no son los mismos sí puede que sean blancos o negros o lo que sea pero toda esa gente tú tienes que saber cómo tú vas en qué forma tú vas a actuar en esa en esa son totalmente diferentes sí y las leyes y las leyes ojo es muy importante no sabes inglés no te educas en estas cuestiones y cuando vienes te metiste en un problema por no saber por no saber ahí estamos añadiendo otra variable dentro de este tema y es precisamente la calidad de vida y todo lo que tiene que todo lo que lo que incurre en el día a día de un pelotero pues que no solamente ir al estadio es lo que dicen manejar ir a hacer las compras lo que todo el mundo pasa como el chicken te acuerdas va a comer qué voy a comer ahora qué voy a comer el número uno nada más pero es porque solamente sabe eso les voy a poner un ejemplo muy importante el muchacho este de Pittsburgh que tuvo un problema que está preso ahora donde lo fueron a meter lo cogieron del pitcher tuvo una relación con una muchachita una muchacha menor de edad tenía 16 pero cuando él está en Florida eso no es problema cuando él está en Pittsburgh las leyes de Pennsylvania son diferentes a la de Florida sí señor cuando él cuando él empieza a hacer a hacer la relación que la tenían por teléfono pero cuando ya cruza el estado ahí te metiste en el problema por eso lo metieron preso por la edad en un estado a otro sí no no es cierto o sea es cierto sí o sea fíjense lo que queremos destacar en este tema precisamente la importancia de poder dominar el inglés es todo lo que acarrea o sea dentro del terreno de fuego fuera del terreno de juego después de la carrera como pelotero o sea son muchas cosas y todavía pienso yo que ahora en estos tiempos no hay excusa de que es que no puedo aprender inglés porque es que no tengo plata para ir a Colombo que era la única razón la única la forma para poder aprender inglés antes no es que tengo que pagar un curso que cuesta un dineral ya pero ojo también puede ser así hablando bueno unos muchachos que firman por un buen bono pues que de una vez también inviertan en aprender el idioma ¿no? puede ser es que lo hemos hablado eso lo hemos dicho eso lo hemos dicho pero no tanto eso todos los equipos óyeme todos los equipos tienen ahora tienen clase de inglés todos correcto a mí en mi tiempo en el 94 nosotros dábamos clases ¿nos tocaba ir con la profesora para el hotel? para los sí o sea eso siempre ha estado ahí entonces la idea es que ustedes tengan la motivación de querer aprender la motivación mira yo tomé clases en muchas partes yo yo perdí inglés creo que fueron los 3 años que yo lo cogí y me cogí y yo lo perdí tú lo perdí porque yo desea aprender otro idioma ¿qué pasa que quiero aprender otro idioma? es cierto o sea uno cambia pero es que eso es verdad si tú vas a querer ponerle obstáculo porque tú dices yo de vaina hablo español ahora voy a tener que aprender otro idioma oye ese idioma es que te va a sacar a ti de pojo con ese idioma es que te va a hacer gente hazlo hazlo o sea yo les diera yo les conté una historia y ustedes han que no se cerró la voy a contar otra vez eso eso lo leí yo en un periódico una vaina una historia vieja recuerda que yo le estaba diciendo entre la en los años por los 1890 por allá en la después que se había todavía existía que México era todavía dueño de Texas entonces antes de la había un tipo que un mexicano bandido que se cruzaba la frontera a robarse los bancos y se traía toda la plata para México para México si el man se metía todos los se robaba los bancos y se regresaba para México para que no los cogieran entonces había un sheriff en un pueblito de esos en Texas que dijo si ese man me roba un banco aquí yo voy para México a buscarlo bueno si su hermano se metió se robó un banco se robó un banco y se fue para México y el sheriff fue a buscarlo el bandido no sabía hablar inglés no sabía hablar inglés y el sheriff no sabía hablar español entonces cuando el tipo llega que lo encuentra él le está hablando al bandido oye me dame la give me the money blah porque te voy a matar I'm gonna kill you here todo lo que tenía que decirle en inglés y el bandido se lo quedaba viendo así y decía me entiendo un pelado un pelado que los papás trabajaban en los Estados Unidos y se cruzaban el chamaquito hablaba los dos idiomas entonces el peladito le dice oye espérate yo le voy a decir y él se me pone el bandido y le dice oye el gringo dice que si no le revuelven la plata de todos los bancos que te han robado te va a matar aquí ese tipo no 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 imagina que no me mate que yo no me he gastado todavía ni un peso yo tengo la plata guardada en tal parte entonces el balón del tipo le dice oye después que ya el tipo le dijo al chamaquito dónde estaba la plata el muchachito se va a poner el sheriff le dije oye dice el bandido que no le importa que lo mate si quiere porque ya se gastó toda la plata vino el tipo y lo mató y se fue sin plata y el otro estaba muerto y el pelado se quedó con toda la plata eso eso es lo que yo le estoy hablando si ustedes no saben lo que está sucediendo si ustedes no entienden lo que se está diciendo van a ser esas personas no van a saber lo que está pasando la gente va a hablar con ustedes y tú no puedes dejar que la gente hable por ti y así y cuando se envuelve dinero ahora que ya mencionaste la historia ¿cuántos casos no sabemos nosotros Orlando en lo que le han adjudicado a peloteros porque no saben inglés tienen otras personas manejándole el dinero personas que no están que no deberían estar autorizadas y les dan autorización para el control total de sus de sus dineros porque ellos no pueden hacer una transacción y le roban y le roban todo el dinero le roban mira un caso grandísimo es Gladys Gladys porque a Gladys le ha pasado Gladys le pasó con su agente anterior la gente que tuvo toda su carrera le manejaban todo a Gladys ¿y qué pasa? si el agente que va a ser primero oye vamos a poner una gente que hable español y una gente que hable los dos idiomas ¿para qué? para yo decirle para yo decirle ¿qué tiene que decirle en español la gente ya y yo voy a hacer otra cosa y a él le sucedió oye él tuvo a esa gente como por 14 años y un año yo lo veo y le digo en la calle y la gente no yo voté a esa gente me estaban robando me decían una cosa y ellos hacían otra y yo claro claro ¿por qué? porque si tú no aprendes a cómo hacer tus transacciones y a saber qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo en esos papeles que te están dando tú nunca vas a hacer tú único que vas a hacer es firmar y cuando tú firmas tú estás acordando lo que tú estás firmando tratando todo ¿ya? y entonces eso pasa cuando uno depende de gente por eso uno siempre lo ha dicho y uno lo ha dicho aquí por aquí por este espacio oye no dependan de gente que porque los están manejando y que porque están llevando mi papá para ahí y que porque están llevando mi mamá para acá oye ustedes son peloteros mi hermano yo jugué pelotero en todo el tiempo en el mundo déjense venir con ese cuento y que estoy ocupado eso es mentira eso es mentira así pasa así pasa eso es mentira uno nunca está ocupado así pasa uno nunca está ocupado y todo eso ustedes más ocupados que yo no estaban porque yo me tenía que leer todos los reportes de todo el mundo todos los días ustedes no se leen ni un reporte ustedes se lo llevan ahí para que lo lean en el iPad en el iPad no ya te dan la fichita donde tú aquí donde tú vas a jugar a este tipo se le va a tirar así a este tipo se le va a tirar así una fichita así y lo único que tú tienes lo tienes en el bolsillo los mismos pitchers ahora hacen así la gorra cuando nosotros antes teníamos que hacer reuniones todos los días para la defensa para cómo se le va a pichar a este tipo ahora no ahora te dan el papelito y ya te lo metes en el bolsillo no hay excusa no hay excusa y bueno fíjense Orlando también acabo de mencionar otra variable y el tema de las finanzas si tú estás aquí en Estados Unidos y no manejas el idioma ¿cómo pretendes tú controlar la finanza? o sea si tú quieres ser ya tener un contrato multimillonario tener varios ¿me entiendes? un dinero que te garantice la estabilidad tu vida y tu familia y no vas a poder manejar y entender muy bien en qué consiste eso cómo lo hiciste qué dónde está es que desde todo punto de vista el manejo del idioma inglés es fundamental fundamental entonces les pregunto o sea también Orlando ¿cómo se recomiendan? recomiendan a ustedes a los muchachos para que vayan empapándose en el tema de pronto vamos a comenzar desde Dominicana que es el primer paso ¿cómo pueden ellos comenzar a entender o a motivarse para que le cojan un poquito más agustico al aprendizaje del inglés? ahora ahora es mucho más fácil porque todos tienen teléfono aquí tú puedes bajar cualquier app y aprender tu tiempo libre fácil fácil más que te tienen profesores tienes clases de inglés en Dominicana empezando en Dominicana que tú llegas a Dominicana ya empiezan a coger clases de inglés ya muchas veces Orlando a los muchachos que mandan para acá son los que están más avanzados en inglés o que se van a comunicar más fácil claro que sí sí mira una de las cosas y tocando el tema de Dominicano como lo dice Hopper o sea Duolingo lo que pasa sí el teléfono de pronto te va a hacer un poco más zángano si se pudiera decir lento flojo ya porque tienes todo el teléfono en la mano tú no tienes que estar haciendo más nada si no ya me entiendes no vas a querer escribir no vas a querer hacer nada de eso ok pero tú tienes Duolingo hay un poco de apps que te enseñan rápido cómo aprender otro idioma pero un momentico pero ya voy al tema que está tomando tocando Diego que es esto lo principal de ustedes en el momento de la Dominicana es aprender inglés técnico de béisbol de pelota de pelota de pelota I got it ¿qué significa? virtual one el double steal bump plays eso es lo que uno tiene que aprender hit and run hit and run esas son las palabras que tú tienes que meterte en la cabeza y aprenderte eso es lo que se está hablando ahora mismo cuando tú llegas a Dominicana tú quieres aprender eso el lenguaje one out two outs ya me entiendes go across hit the ball hit the core off todas esas cosas las quieres aprender porque tú dices que es lo que me estás diciendo hit the core off y yo no sé qué es lo que es hit the core off ya me entiendes eso tienes que aprenderlo si o si eres el trail el trail el trail score off o tú eres de adelante y el de atrás te está diciendo right, right left, left left, left y la bola por un lado hasta ahí listo oye hay que aprender nosotros teníamos un coach el rookie el rookie Robert tú me malgaste una cosa de eso Diego de él Sofio Rick Sofio Rick Sofio le gustaba hacer infil todos los días todos los días oye el brazo de nosotros lo que llamo era muerto haciéndole infil a Rick Sofio y Rick Sofio tenía una cosa con los outfiles que le decía one half no half one half no half ¿qué quiere decir eso? tira la bola de un bow o tírala sin bow pero no me estés tirando sabiendo que cortica o de lejos oye se imputaba que teníamos que devolvernos otra vez a hacer infil desde el comienzo pero imputado no 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 yo no pero este señor ¿qué? yo no entendía lo que él decía pero ya yo poco a poco fui aprendiendo qué era lo que él me estaba diciendo entonces esas son cosas donde si tú aprendes y tú sabes lo que te están diciendo tú no lo vas a hacer o tú lo vas a hacer y así mismo también lo acabaste de mencionar que es importante la relación con los coaches lo acaba de decir la relación con los coaches si tú puedes obviamente entender lo que tu coach te está diciendo ya vas a tener esa confianza vas a tener esa relación y ese mismo coach te va a recomendar o sea va a decirle a los superiores a los directivos de parte de él oye este muchacho aprende muy rápido capta todas las jugadas no hay que repetirle dos veces o sea es cuestión de o sea yo honestamente yo no lo había analizado de esta manera de cómo afectaba el ascenso en tu carrera yo lo veía simplemente como algo que era necesario para comunicarse en las entrevistas al final del juego dentro de tu diario vivir acá en Estados Unidos pero el hecho ahora de que ya Holmer lo acaba de decir y el mismo Orlando lo acaba de decir que si ustedes manejan el idioma inglés tienen mucha más mucho más chances o sea dos peloteros iguales de la misma característica de la mismo nivel pero uno se ha hablado inglés mejor que otro ¿a quién sube? ¿quién asciende? tal cual y lo acaban de decir dos personas y una cosa Diego que me pasó a mí yo yo empecé a educarme cuando llegué aquí a Estados Unidos más adelante ya cuando cuando ya pasó por Boston yo empecé a educarme leyendo muchas cosas todo lo que yo leía en inglés todo lo que yo leía en inglés todas las cosas que leía en los periódicos todas las cosas y yo llegué a un momento donde ya mi inglés de pronto por mi acento no se escuchaba bien pero yo sí entendía lo que me estaban diciendo y yo me sabía muchas palabras yo sé más palabras en inglés que en español muchísimas más palabras en inglés que en español y entonces llega un momento donde a mí me están haciendo entrevistas y ya yo no contestaba de la misma manera ya yo no contestaba de la misma manera y yo me empecé a dar cuenta como los mismos periodistas ya no me trataban igual claro ya no me trataban igual mire yo me acuerdo en Montreal que cuando a mí me hacían entrevistas yo me daba cuenta que a mí me hacían la misma pregunta dos y tres veces en el mismo tiempo dos y tres veces me hacían la misma pregunta y decía churri ¿por qué me hacen la misma pregunta dos y tres veces porque querían que yo me metiera en problemas de pronto yo contestaba una pregunta ella me hacía una pregunta que era muy peligrosa controversial y yo respondía de una manera y después me hacían la pregunta otra vez para que yo respondiera de otra forma eso a medida que yo fui educándome educándome ya yo no me lo hacía ellos me hacían una pregunta yo la respondía políticamente como la tenía que hacer pum 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 y cuando alguien me trataba de hacer la misma pregunta de una forma diferente yo enseguida se lo decía captaba la cosa óyeme si la misma pregunta yo te voy a responder y se lo dejaba saber que me estaba haciendo la misma pregunta ya eso pasa muchísimo mira es más es más mi primer año en Anaheim el manager era Mike Social y el bench coach de nosotros era Joe Manon Joe Manon era el bench coach de nosotros y yo me había hecho muy amigo de Joe muy buen amigo en los pocos meses que teníamos ahí y yo me acuerdo de Sean Figgins Sean Figgins era el negrito chiquito que robaba y Sean Figgins estamos batiendo VP y está tienen una música rap dándole y dice Joe la verdad que esa música eso no eso no viene porque ponerlo aquí al lado de Sean Figgins y al lado de mí dice Sean pero yo ¿por qué? dice él porque yo eso no lo entiendo entonces dice dice Figgins que fue muy sabio lo que le dice Figgins dice Figgins Joe pero por la razón de que tú no lo entiendas no tiene que ser la razón por la cual tú no no tienes que no gustarte porque no aprendes y yo se lo quedo viendo así y yo eso es verdad y tú te das cuenta la forma en que Joe Maron es ahora Joe Maron es un tipo tan abierto con todas las cosas porque él sabe que a todo el mundo le gusta algo diferente eso es lo que le ha hecho un buen manager a él correcto el mismo idioma oye el mismo idioma y él dice que no lo entendía ¿qué es lo que no está entendiendo? él no entiende la gente negra la forma en que la gente negra porque a él le gusta eso oye porque eso es lo que trae a uno en la sangre lo que a uno le gusta lo que uno el ritmo que uno tiene ya de que no te guste no quiere decir que de que no lo entiendas no quiere decir que no te tienes que gustar aprende muchas de esas cosas mucha gente tiene que aprender muchas cosas para poder entenderlas y saber que le gusta igual 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 yo en mi bueno hablando recuerda mi mi cumpleaños 45 que me llevaron para Las Vegas con mi familia la familia de mi esposa y yo nunca he ido a nosotros la música country nunca pero me llevaron a un a un concierto que del tipo un tipo que se llama George Strain que hay que le dicen el rey el rey de la música country increíble las canciones no sé si ustedes han escuchado Amarillo by Morning Amarillo by Morning no 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 ok bueno yo Madon escúchala aprende oye tremendo tema pasé una noche fantástica pero me di cuenta oye nunca me había llamado la atención pero estás ahí a uno a uno poder aprender otras costumbres costumbres de otra gente uno así que uno uno aprende a ser mejor persona correcto uno se puede cerrar hasta en hasta en 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 un cacún en un en una bolita porque porque no quieres expander los horizontes tuyos como como ser humano claro porque ese mundo ese mundo va a ser pequeñito y eso y eso nos pasa mucho y eso nos pasa mucho o por lo menos en mi época alrededor de mis de mis compañeros lo lo escuchaba mucho terminaba la la temporada y regresaban a Colombia rápidamente pero es por por querer estar precisamente en ese mismo ambiente que es lo que lo que tú conoces lo que tú sabes y no 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 pueden estarse un poquito incómodos aquí en Estados Unidos exacto allá están todavía y están allá todavía exactamente entonces el mensaje que queremos plantear hoy la reflexión es esta miren todas las las oportunidades que surgen a raíz de poder manejar otro idioma ya y yo he hablado con muchos peloteros de ligas menores en estos momentos colombianos lo primero que les pregunto es eso cómo estás con el inglés cómo vas con el inglés hasta les hablo en inglés pero es precisamente eso para que ellos entiendan desde ya la importancia de que es que tienen que aprender es que no hay excusa es cierto Orlando el teléfono si lo van a utilizar para bien no es excusa mira Josmer Josmer Terán es el primo de Julio de Julio el hijo de Miguel Terán ok hace como dos meses yo tuve una conversación con él en inglés nada más en inglés ese es verdad o no es mejor inglés que todo un poco grandelilla colombiano un poco oye nada más tiene acá lo que acaba de cumplir son 13 años ese chamaquito va a ser el mejor prospecto de Colombia en la historia en la historia y ya el papá lo está preparando porque que él sabe claro Miguel sabe que si su pelado ya sabe inglés a la hora de venir a jugar a béisbol a firmar mi hermano ese chamaquito no va a pasar ni por dominicana ni por dominicana va a pasar ahí está y te lo digo o sea lo que él tiene ese chamaquito yo me quedé impresionado hablando conmigo en inglés yo wow pero oye y entiende y te habla increíble o sea la primera de las cosas que uno le dice a uno es que no tengas pena no tengas pena equivocas ya eso ya eso ya pasó por ahí ya eso lo pasó por ahí increíble o sea me hace muy feliz me hace muy feliz cuando cuando muchachos como estos toman su carrera con esta seriedad porque esto es serio esto es serio óyeme todo tu trabajo se puede ir a pique si el idioma tú no lo sabes todo ese dinero que tú amasaste se lo pueden entregar a otra gente y se lo pueden llevar si por tú no sabes inglés por tú querer pensar de que tú le estás faltando el respeto a la gente que está redactiva porque tú estás hablando inglés óyeme usted es una persona especial óye y se lo he dicho muchas veces ustedes ustedes tienen que saber porque tienen una oportunidad de sacar a toda su familia adelante ustedes no son igual que los demás traten de hacer las cosas que necesitan hacer para que para que no para que no den ventaja no den ventaja correcto no no es cierto yo yo creo que hemos podido abarcar desde todos los ángulos porque ese eso fíjense yo no pensé que la conversación iba iba a estar tan interesante y ver cómo desde diferentes aspectos el idioma influye pero notoriamente en la carrera de un pelotero a nivel profesional bueno no siendo más señores nos despedimos ya en este episodio pero estaremos muy pronto de nuevo aquí con ustedes señores muchísimas gracias nos vemos en una próxima oportunidad gracias Diego gracias a todos por haber estado aquí en el camino hacia las grandes ligas espero que estos consejos les sirvan tanto en su carrera profesional como en su vida personal los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dejen sus comentarios también para que nos escuchen en el formato de audio de Apple Podcast Spotify y Anchor no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Instagram arroba colombianos MLB Facebook colombianos en la MLB Twitter colombiano MLB Dios los bendiga nos escuchamos en una próxima oportunidad